Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí No me cagan amiguitos porque ya me los comí No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes Cuando me comía mi abuelo me castigó una semana Mi abuela que es una vieja gruñona y vegetariana Si un día se la comieran con todas sus verdalagas Pero es tan insoportable que en la tribu no la tragan Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes Le pido a los reyes magos un poco de caraco Y algunos exploradores para cambiar el menú Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo Para que cuando se muera se la coman los gorbocos Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes No nos digan siempre, no, no digan no Queremos jugar a lo que nos gusta No nos digan siempre, no, no digan no Queremos jugar a lo que nos gusta Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta y si quieren ayudarnos a ser más felices sepa cuando nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas en mi casa yo tengo un perro raro no nos digan siempre no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta no nos digan siempre no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta jugar y 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 jugar porque es que nos gusta yo tengo una amiga que es una patarenga ella me enseñó que no hay nada machismo en el mundo que poder jugar con amigos mi abuela sabe acelerar no nos digan siempre no, no nos digan siempre no, no nos digan no, queremos jugar a lo que nos gusta jugar y 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 jugar porque es que nos gusta ¡Gracias!